El robot que escala estructuras. Fuga de gas en Hammerfest. Epiroc con equipo para producir al máximo. Base eólica para producir en masa. Residuos petroleros para asfaltar rutas. Desafiar la gravedad ya no es un sueño, es una realidad. El nuevo robot escalador con cinta métrica te dejará sin aliento con su ingeniosa capacidad para conquistar estructuras metálicas. Surgido del laboratorio de robótica y mecanismos de UCA. Este prodigio de la ingeniería redefine los límites de la escalada con su mecanismo EMMMA. Con una velocidad de ascenso de hasta 0,24 metros por segundo y un peso ligero de 2,1 kilogramos. El EWOC es un verdadero pionero en su campo. El robot desafía los obstáculos más difíciles. Mientras avanza audazmente hacia el futuro de la inspección y reparación de estructuras metálicas. Con este robot seguimos siendo testigos de cómo la tecnología avanza y nos facilita las tareas que son dificultosas en nuestra diaria faena. Alerta en Noruega. La planta de G&L Hammerfest de Ickwain fue evacuada por una fuga de gas durante el mantenimiento programado. Más de 50 personas estaban presentes, pero afortunadamente no hubo heridos. A pesar del incidente, la producción no se vio afectada y se espera que se reanude pronto. La causa exacta está bajo investigación, pero se ha informado que la fuga ha sido reparada. Esta planta, que representa el 5% de las exportaciones de gas de Noruega, permanecerá cerrada hasta el viernes. Los socios involucrados, incluidos Ickwain y Total Energies, trabajan para resolver el problema y garantizar la seguridad en la instalación de Hammerfest LNG. Epiroc avanza en la perforación con el lanzamiento del equipo Smart R-O-C T30R. Este dispositivo maximiza a los contratistas su productividad con una mayor eficiencia y adaptabilidad en terrenos desafiantes. Equipado con un potente motor diésel Volvo Penta TAT 580B y el innovador sistema de control de plataformas, RCS. Este equipo inteligente ofrece automatización avanzada y navegación precisa de agujeros, garantizando resultados superiores en la perforación. Además, su diseño compacto y potente lo hace ideal para espacios reducidos, desde el centro de la ciudad hasta profundidades de pozo. Con tecnología SNP para reducir el consumo de explosivos y combustible, el Smart R-O-C T30R es la elección perfecta para proyectos exigentes. La energía eólica marina da un gran salto adelante con la base flotante estandarizada de VW EDEO. En respuesta a la creciente demanda del sector, esta innovadora solución promete revolucionar la industrialización de la energía eólica flotante. Diseñada para adaptarse a diversas condiciones meteoceánicas, esta base universal es compatible con aerogeneradores de hasta 15 megavatios y se puede escalar fácilmente para futuras turbinas más potentes. Con una capacidad demostrada para producir hasta una base flotante por semana, VW EDEO está limpiando el camino hacia un futuro más sostenible en la energía renovable. Sin duda, un logro en la eficiencia y producción en masa de la energía eólica marina. Neuquén recicla residuos del Schal para pavimentar sus vías. En un innovador proyecto, la propuesta liderada por AESA y apoyada por el ministro de Energía, Gustavo Medele, busca encapsular recortes con lodos y convertirlos en pavimento, ofreciendo una solución sostenible para la creciente producción petrolera. La iniciativa no solo aborda el tratamiento de residuos, sino que también optimiza el transporte y reduce costos. Además, el gobierno busca colaboración internacional, explorando la experiencia canadiense en reutilización de residuos. Con un enfoque en el ciclo del carbono y la vinculación con la comunidad, Neuquén busca convertir grandes proyectos en beneficios tangibles para sus ciudadanos.